¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos de frente de poco a poco. Y sin merced. Solo andamos al frente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salimos muy elegantes. ¡Vámonos! 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 ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Izquierdo! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien, Fede! ¡Bien, cojones! ¡Bien, niño! ¡Bien! ¡Bien, Fede! ¡Bien, señor! ¡Bien, lluvias! ¡Bien, Expert! ¡Bien, низas, entre NXT...! ¡Ok, bonitos! ¡Bien, mirad, buscay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! El suyo va a traer. El suyo. El suyo. Y, mojamos un poco, un poquito, eh. Un poquito menos, un poquito menos. ¡Coceros! ¡Dándole! ¿Solo y bien? Bien, bien. ¡Vámonos! ¡Esto! ¡Vámonos! ¡Esto! ¡Vámonos! ¡Esto! ¡Coceros! 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 ¡Corto! No encomendaron bien. No encomendaron, no encomendaron bien. ¡Izquierdo! ¡Yotro más! ¡Yotro más! ¡Yotro más! ¡Yotro más! ¡S hierro más! ¡Costero! ¡Propié! ¡Vamos creciendo ustedes solos! ¡Bien! ¡Aire! ¡Oído! ¡Izquierdo! ¡Y otro más! ¡Vámonos! ¡Para delante, no para el lado! ¡Cierto! ¡Vámonos! ¡Está bien hacia delante! ¡Cierto! ¡Saliendo! 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 ¡Un poquito más! ¡Me pasó un poquito de... ¡Cierto! ¡Cortito! ¡Izquierdo! ¡Sobre los pies! ¡Liando un poquito más! ¡Un poquito más! ¡A trasera, empujando! ¡Un poquito más! ¡Venga vacilando! ¡Venga vacilando! ¡Ganándole! ¡Andando! ¡Vámonos un poquito más! ¡Vámonos! ¡Eso es bueno! ¡Qué bonito! ¡Y crecemos! ¡Vámonos! Un poquito más! ¡Vámonos un poquito más! ¡Vámonos! ¡Fámonos! oria изo... ¡Vámonos un poquito más! y un poquito más y un poquito más vamos, vamos metiendo revoluciones jugando todo el mundo